Se trata de Angie Méndez, Tatiana Rojas y Alejandra Loaiza. Ellas son tres bomberas de la estación de Pérez Celedón, quienes este fin de semana estarán junto a unas 300 mujeres de diferentes países de América en un congreso que tendrá lugar en Costa Rica. Sí, este fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica va a ser el representante de un congreso internacional de mujeres bomberas. Esto va a ser en Heredia, en Santo Domingo de Heredia, en el edificio F5 de Bomberos. Este año la sede es Costa Rica. Sí, en la estación de nosotros, tres muchachas van a participar en el evento este. Cada vez son más las mujeres que son bomberas en nuestro país y a nivel del continente. Y ahora se van a reunir en esta importante actividad donde Pérez Celedón tendrá su representación. Sí, es un congreso, bueno, tanto a nivel centroamericano, bueno, hay gente invitada a Estados Unidos, de Sudamérica. Son 300 bomberos los que están participando, de las cuales 120 aproximadamente son bomberas de Costa Rica. Son 12 países los que están representados ahí y de 22 cuerpos de bomberos de la región. La idea de este tipo de actividades es fomentar la equidad dentro de esta importante institución de rescate. Exactamente, con estos congresos se busca la equidad, el empoderamiento de la mujer, buscando, bueno, también sin dejar de ver las responsabilidades, las destrezas que deben de tener, pero integrándose ya a lo que es el Cuerpo Bomberos, que se está haciendo enorme, ¿verdad?, y se está haciendo inclusivo. Y el Cuerpo Bomberos ya tenemos, gracias a Dios, por ejemplo, en Costa Rica contamos con un gran personal de bomberas. La estación de Pérez Celedón tiene cinco mujeres quienes demuestran sus capacidades en cada una de las emergencias que tienen que atender. Estas y tres, algunas, no es porque no se inviten, sino por asuntos de trabajo que se les hace imposible asistir, ya que son varios días. Este congreso tendrá lugar en Santo Domingo de Heredia. ¡Gracias!